Contame pues a ver cuál es el problema que tenés. Conta, a ver, contá. Doctora Marina, estoy preocupado más, doctora. Siempre que veo dos más uno, cada que me levanto siempre veo dos más uno. Veo las noticias, veo la televisión, dos más uno, dos más uno. Estoy preocupado, doctora Marina. Doctora Marina, ¿qué será eso? Dos más uno, dos más uno, doctora Marina. Ese es el típico caso, pues cuarentón sin plata y sin nada, eso es dos más uno, dos más uno. Estrés. 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 Estrés.